Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya viernes, último día de la semana, 11 de agosto de 2023 a estos servicios informativos de Radio Televisión Mugán. Y como no podía ser de otra manera, seguro que habrán notado que están pasando mucho calor. Vuelve la ola de calor a Canarias. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado este miércoles la situación de alerta máxima por altas temperaturas que afectará principalmente a las cumbres de Gran Canaria, así como el este, sur y oeste de la isla. En estos momentos, Mugán se encuentra en la lista de los municipios de Gran Canaria, donde la ola de calor afectará con más fuerza, llegando incluso a poder alcanzar los 38 e incluso 42 grados en algún momento de los próximos días hasta el lunes 14 de agosto. Cuando se espera, concluyan las alertas en algunos puntos del archipiélago, ya que en algunos municipios como Mugán se extenderá hasta el 16 de agosto. Cabe destacar también que el Gobierno ha decretado a la par la alerta por riesgo de incendios forestales en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, según ha informado el Ejecutivo Autonómico. Por lo que queda terminantemente prohibido el fuego en espacios abiertos, las quemas de agrícolas forestales, fuegos artificiales u objetos de combustión. Ya lo ven, el calor está siendo casi insoportable las tareas del día a día e incluso el poder disfrutar del verano. A propósito de ello, nosotros hemos querido salir a la calle y preguntarles a nuestros vecinos y visitantes cómo gestionan el calor y cuáles son sus métodos para sobrellevar esta temporada tan asfixiante. Esto es lo que nos han contestado. Fue un poquito duro, duro, porque ha hecho mucho calor. Yo vivo en Las Palmas, pero como esto, esto es calidad de vida. Aquí un ratito y después ya otra vez para casa. Es más bien casa porque yo tengo muchas cosas y no puedo estar en la calle, me da mareo, fatigas y todo el calor. Yo he estado a 40 bajo cero, he estado a 55 de esta época en otros países, en fin. O sea que yo me he rectado bastante. Pensar que como no son muchos días, pensar beber mucha agua, importantísimo para todo, para el organismo, mentalmente, físicamente. Entonces uno está en forma siempre. La sombrita para que haga más fresca porque hay mucho calor. Yo soy de Las Palmas y lo noto mucho más. Pues ponerte la sombra y no salir mucho. Si vas a la playa mejor, pero yo la verdad que no la he pisado. Vamos, el bochón no. Nada, refrescarte, agüita, polito, heladito. Muy mal, muy mal, porque estamos trabajando y es horrible, horrible. Aunque en el centro tenemos aire acondicionado y todo, pero muy mal. Toma mucha agua por la mañana a la playita y aquí al fresquito debajo de la sombrita esta. Mira, echándonos un heladito aquí para refrescarlo. Un bañito, un heladito y a lo mejor una cervecita. Es mejor la casa porque es mucho calor en la calle. Entretenernos aquí a la sombrita y no hacer muchas cosas para no sudar mucho porque si no, y beber agüita. A partir de las ocho vamos a caminar. Sí, sí, tenemos ventiladores. El aire acondicionado, como está joven como nosotros, ya no funciona muy bien. Los técnicos del aire acondicionado están muy atareados y hay que esperar el turno. Continuamos. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, mantuvo una reunión el pasado 9 de agosto con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, acompañados por algunos tenientes de alcalde del consistorio moganero. El objetivo principal, empezar a gestionar los futuros proyectos de Mogán. El pasado miércoles, día 9 de agosto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y los tenientes de alcalde, Menze y Navarro, Ernesto Hernández y Tania Alonso, se desplazaron hasta Tenerife para mantener una reunión con el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con la finalidad de tratar varios asuntos relacionados con el interés general del municipio de Mogán y manifestarle la intención de avance en esta legislatura, pudiendo conseguir así establecer puentes de colaboración entre ambas administraciones. Además, tuvieron ocasión de reunirse con el consejero de Política Territorial y Emergencias, consiguiendo paralizar el decreto de playas. La reunión el otro día con el presidente Clavijo, llevamos varias demandas por parte del ayuntamiento de Mogán. Ahora mismo se están empezando a elaborar los presupuestos del año 2024, donde Mogán va a tener un encaje en aquellas necesidades que le hemos planteado al presidente, tanto de infraestructuras turísticas, de agua, bueno, en todo tipo de materias, porque son necesarios para seguir desarrollando nuestro municipio. También se llevó a cabo conversaciones también con el consejero de Política Territorial y Emergencias en relación al decreto de playas, que hemos conseguido que se paralice y no entre en vigor, porque entendemos que es un decreto que está fuera de todo lugar y hay que volver a iniciarlo, es decir, nada tiene que ver y la imposibilidad de implantarlo, tanto técnicamente como económicamente, en las playas de Canarias. Y lo que hemos solicitado al consejero y al presidente ha sido una reunión, una comisión de trabajo en la cual estaré yo liderándola a través de la Asociación de Municipios Turísticos, una vez que volvamos de las vacaciones, con el gobierno de Canarias, los técnicos cualificados por parte de los diferentes ayuntamientos que conforman la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, para, como he dicho anteriormente, elaborar un nuevo documento que sea viable, efectivo, eficaz, práctico y que realmente se pueda llevar a cabo. Y ese ha sido el compromiso que ha asumido el consejero de Política Territorial y Emergencias con esta alcaldesa a la vuelta de vacaciones. Por segundo año consecutivo regresa a nuestro municipio la que será la segunda feria de ecoturismo 2023. Tendrá lugar dentro de la Feria del Mango y el Aguacate de Verano, que se celebrará el próximo 2 y 3 de septiembre. El Ayuntamiento de Mogán, última detalle es para la segunda edición de la Feria de Ecoturismo, una cita que llegará en los días 2 y 3 de septiembre, con el firme objetivo de mostrar y poner en valor el potencial del municipio para el turismo ecológico. Diseñada para profesionales, guías turísticos, recepcionistas y directivos de complejos turísticos, propietarios de viviendas rurales y de negocios en las medianías, así como para empresas de actividades, esta feria es la oportunidad de crear sinergias entre los diferentes sectores del turismo ecológico, comprometidos con Mogán y que muestra un municipio rico de costa a cumbre. La segunda edición de la Feria de Ecoturismo se celebrará dentro de la Feria del Aguacate y del Mango de Mogán, con dos jornadas de actividad que buscan fortalecer y dar movimiento al tejido empresarial y a la economía local ligada al turismo de interior, sostenible y ecológico, y así exponer las peculiaridades, fortalezas, gastronomía, folclore, flora, fauna, espacios protegidos, arqueología, geología e historia moganera, y a quienes son capaces de informar y transmitirlas a sus clientes. Dentro de la Feria de Ecoturismo, el día 2 de septiembre se celebrarán actividades para acercar algunas de las propuestas que tiene el municipio con rutas guiadas por el medio natural de Beneguera para conocer la fauna y la flora y su historia y patrimonio histórico. Ese mismo día se realizarán varias actividades dentro de la programación de la Feria de Ecoturismo, que incluyen la experiencia Spirit of the Sea de observación de cetáceos o el senderismo por el entorno privilegiado de Beneguera. También habrá un acercamiento a los valores arqueológicos de Mogán con la visita guiada a la Cañada de los Gatos y la visita a la Cofradía de Pescadores para conocer más y mejor el oficio tradicional de la pesca y los profesionales vinculados a él. Con el objetivo de poner en valor el paisaje de Mogán y la naturaleza que lo envuelve, esta primera jornada de la Feria incluirá el proyecto divulgativo Títeres Reserva de la Biosfera, una experiencia entretenida y didáctica de aprender a valorar las bondades naturales del municipio con profesionales cualificados. Por su parte, el domingo 3 de septiembre, e integrada dentro de la Feria del Aguacate y el Mango de Mogán, la Feria de Ecoturismo continuará en las carpas instaladas en la Plaza de las Gañanías en la Playa de Mogán, un espacio expositivo donde los profesionales de los diferentes y variados sectores del ecoturismo tendrán la oportunidad de acercar su actividad y crear sinergias entre todos los asistentes, reforzando y enriqueciendo los productos y servicios de calidad para una experiencia única al cliente. Esta feria está enmarcada en el plan de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mogán, Mar, Montaña y Cielo, financiada mediante los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia afectó al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la ayuda de la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa. Lo importante de esta Feria de Ecoturismo es que desde el Ayuntamiento de Mogán hemos hecho una apuesta decidida desde el año pasado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística para diversificar la oferta turística en el municipio de Mogán, que no sea únicamente sol y playa, sino que se conozca lo que son la diversidad del interior del municipio de Mogán. Entre ellos, todo lo que hace referencia a todo lo que es la ruta de senderos que tenemos en el municipio, incluido dentro del proyecto Ecotur, un proyecto europeo en la primera fase y ahora estamos en la segunda fase. También dar a conocer todos los productos que se realizan en el municipio de Mogán. También vamos a dar a conocer cuál va a ser el futuro del ecoturismo en el municipio, donde a día de hoy, ya en el portal de contratación del municipio de Mogán, del Ayuntamiento, se está llevando a cabo la licitación del albergue de Beneguera y el albergue también de Barranquillo Andrés. En las próximas semanas también se llevará a cabo la publicidad, la publicitación también de la contratación para llevar a cabo la obra de la almazara en Beneguera y también el centro etnográfico de rutas, que también va a estar en Beneguera. A eso también se le añade lo que son la cañada de los gatos, que ya es un símbolo del municipio de Mogán sobre la historia de nuestros antepasados. A ello también se le incluirá a futuro inmediato lo que es la restauración del monino de viento y en definitiva es poner en valor todo lo que es el valor etnográfico y patrimonial y gastronómico del municipio de Mogán. Esta feria de ecoturismo va a coincidir con la feria del aguacate y el mango, que se celebra en Playa de Mogán ese 2 y 3 de septiembre. Así que están todos invitados a participar. En las últimas sesiones plenarias celebradas en las casas consistoriales del Ayuntamiento de Mogán, la alcaldesa Onalia Bueno manifestaba su intención de reubicar en otro punto distinto al muelle de Arguineguín las bases de salvamento marítimo. Ante la negativa del Estado, la alcaldesa asegura que continúa trabajando en su objetivo. En el último pleno celebrado en las casas consistoriales de Mogán, la alcaldesa Onalia Bueno planteaba su objetivo en este mandato de reubicar del puerto de Arguineguín, que depende del gobierno de Canarias, las dos embarcaciones de salvamento marítimo que tienen como base las instalaciones moganeras. Esta sociedad es una entidad pública empresarial que depende del Estado y que está encargada de la seguridad marítima en aguas españolas, por lo que en otros cometidos afronta las operaciones de rescate en el mar de los inmigrantes llegados en Patera. Durante el discurso, Bueno llegó a proponer que estas embarcaciones sean trasladadas al puerto de Arinaga, en Agüímez, matizando que en realidad el destino alternativo que se fije dependerá de las necesidades operativas del servicio, que tampoco le corresponde conocerlas al ayuntamiento. Lo que sí asegura es que este tipo de embarcaciones estrangulan la actividad comercial y turística de la que es el puerto más rentable de la red de puertos canarios en Gran Canaria, subrayó. Por su parte, el Estado mantiene que el muelle de Arguineguín es la mejor opción para ubicar las embarcaciones de salvamento marítimo y proceder al desembarco de inmigrantes atendiendo a criterios técnicos y operativos para proteger la vida humana en el mar. Trasladar el desembarco a otro puerto restaría operatividad tanto humana como técnica. Con esta respuesta, el Estado rechaza la reclamación de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de trasladar los dos barcos de la citada empresa pública. Desde Salvamento Marítimo se apunta que los criterios que determinan la elección del puerto moganero para hacer base de sus actuaciones son siempre técnicos y se centran en la seguridad, tanto de las personas rescatadas como de las operaciones. En este sentido, se indica que Arguineguín está situado de forma estratégica para llevar a cabo de la mejor forma estas actuaciones en el sur de la isla. Ante esto, Onalia Bueno ratifica que continúa con su objetivo y asegura que ya está trabajando con un equipo técnico especialmente cualificado y que prepara documentos oportunos para presentar tras el periodo estival en una futura reunión con varios de los organismos competentes. Estamos esperando a que el gobierno de España nombre de forma definitiva a la responsable de Puerto del Estado por parte de Canarias, que es la compañera Beatriz Calzada. Ayer estuve reunida con Puertos Canarios y lo único que deseamos después de este periodo estival es que cuando regresemos de este periodo nos vamos a sentar en una mesa de trabajo, tanto Puertos Canarios, Ayuntamiento de Mogán y Puertos del Estado, donde el Ayuntamiento de Mogán con informes, con coherencia, con sentido común va a demostrar a Salvamento Marítimo que lo que dicen no es del todo cierto. Nosotros nos estamos dotando de esa información con personal cualificado al efecto, con datos contrastados, con gente que también ha estudiado sobre la materia, sobre su desplazamiento a Arinaga, los beneficios que supone para Arinaga el desplazar al menos la guardamar allí y que toda la parte migratoria y toda la parte que hace referencia a lo que es a la incautación de barcos con drogas, ser desplace al muelle de Arinaga que es competencia del Estado y no a Puertos Canarios que nada tiene que ver con esas competencias que asume el Estado y eso es uno de los debates que va a estar en la mesa nuevamente en septiembre para hacer entrar en razón tanto al gobierno de Canarias como al gobierno del Estado que se tienen que desplazar determinadas embarcaciones, Arinaga y dejar libre todo lo que es el espigón de Arguineguín porque es necesario para seguir mejorando nuestro turismo y mejorando la comercialización y la situación pesquera de los marineros de Arinaga. Y en consecuencia de esta alerta por altas temperaturas, las fiestas de Veneguera quedan oficialmente suspendidas pero que no cunda el pánico. Los actos están aplazados hasta nuevo aviso. El barrio de Veneguera se ha visto obligado a suspender todos los actos programados para los próximos días en su calendario de fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima que arrancaba en el pasado sábado 5 de agosto. Tras decretarse la alerta máxima por altas temperaturas en el archipiélago por parte del gobierno de Canarias, la Comisión de Fiestas del Barrio ha publicado en redes el suspenso de todos los actos que debían proseguir desde hoy hasta este próximo fin de semana, anunciando que quedarán aplazados hasta nuevo aviso. Entre los más destacados se encuentra el baile de taifas, previsto para el sábado y en el que iban a participar un total de cuatro parrandas. El concurso cultural y la obra de teatro que debían tener lugar el domingo también serán suspendidos y aplazados. Aunque continúan pendientes de la evolución de la ola de calor y la actualización futura de las alertas, las fiestas podrían reanudarse el lunes 14 de agosto cuando quizás sea el día más intenso, ya que le llega el turno a la esperada bajada de la rama a las 7 de la tarde y que estará amenizada por la banda de Agaete. Para aquellos que aún puedan aguantar el ritmo, tendrán unas horas hasta las 11 y media de la noche que de comienzo la verbena de amanecida con Paco Guedes, DJ Maxi y DJ Music. El último día de las fiestas de este año está previsto para el martes 15 de agosto cuando a las 11 y media de la mañana tendrá lugar la procesión en honor a Nuestra Señora de Fátima por las calles del barrio. Finalmente las fiestas concluirán a las 9 de la noche con la actuación de Celia Jiménez y el mariachi peleón. Lamentablemente este fin de semana se han tenido que suspender por parte de la comisión de fiesta de Beneguera los eventos que en este barrio tenían lugar como consecuencia de la declaración por parte del gobierno de Canarias de alerta máxima por altas temperaturas y también la existencia de una alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Es por eso por lo que de alguna manera hacemos un llamamiento a la población a fin de que adopten todas las medidas preventivas que se establecen también en la alerta decretada por el Cabildo Insular de Gran Canaria y que podrán encontrar en las redes sociales oficiales de este ayuntamiento. Y en la misma línea quedan suspendidas las jornadas de puertas abiertas programadas para el próximo 12 de agosto en Arguineguín. Debido a la alerta máxima por altas temperaturas queda aplazada hasta nuevo aviso la jornada de puertas abiertas por el Día Internacional de la Juventud programada para este sábado 12 de agosto en el Centro Cultural Juvenil La Chirina en Arguineguín. Próximamente daremos a conocer en nuestros informativos así como en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán la nueva fecha de su celebración. Llega el momento de hacer una pequeña pausa para conocer toda la actualidad nacional y regional que como siempre nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Saludos compañeros. En el día de hoy destacamos que la ola de calor trae un episodio de calima intenso. La ola de calor cobrará fuerza en Canarias a partir de este viernes cuando se espera que llegue además un episodio de calima intenso. Según el aviso especial publicado este jueves por la propia AEMET la masa de aire de origen subsahariano muy cálida y seca que ha dado lugar a una ola de calor en la península y que además continúa afectando a la zona oriental de la misma comienza a penetrar por el este de Canarias. Una intrusión que por otro lado no solo va a dar lugar a una ola de calor a partir de este viernes sino que traerá un episodio de calima intenso. Por su parte en movilidad las bonificaciones disparan el uso de transporte público urbano en Canarias. Canarias es la comunidad autónoma donde más creció el número de viajeros que utilizó el transporte público urbano por guagua en el mes de junio. Un desarrollo del 46,2% el mayor aumento de un índice que creció en todas las autonomías según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La cifra sitúa a la comunidad con 23,2 puntos por encima del incremento nacional que fue del 23% tras alcanzar los 160,9 millones de viajeros. En el ámbito económico Canarias impulsará una ley de promoción de la industria para atraer la inversión. El consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha fijado entre sus objetivos una ley de promoción de la industria de Canarias para fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión, además de que los proyectos salgan adelante reduciendo las trabas burocráticas. Domínguez ha realizado esta consideración en un comunicado tras reunirse con su equipo en el Departamento de Industria con el objetivo de trazar las líneas de trabajo para los próximos años encaminadas a mejorar así la competitividad del sector industrial en el archipiélago. Continuamos con el conjunto del archipiélago porque Canarias recibe un 11% más de llamadas por violencia de género en el primer semestre. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el director gerente de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, Juan Ignacio Pérez Nievas, han informado que se registraron en el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del 1-1-2 Canarias cerca de 8.000 llamadas en el primer semestre del año. Esto supone un 11% más de las registradas en el mismo periodo de 2022. En este sentido, Delgado también ha mostrado su preocupación por el incremento de la violencia machista entre las menores debido a que son las que mayor volumen de llamadas generan, con un incremento del 25% con respecto al mismo periodo que en 2022. Poner en valor la gran labor que realiza tanto el 1-1-2 y en especial la sala que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta consejería, evidentemente, como no puede ser de otra manera, está especialmente concienciada en la lucha contra la violencia de género y por ello, como no podía ser de otra manera, una de nuestras primeras visitas es a la sala del 1-1-2 que lleva este tema. Y conocer de primera mano, aunque desgraciadamente ya lo hemos conocido en directo por el caso que hemos tenido, pero conocer de primera mano cómo se actúa desde esta sala y cómo nos coordinamos. Y sobre todo también ver, como se lo decía a mi directora, cómo podemos mejorar las cosas. El servicio de atención a las víctimas de violencia de género del 1-1-2 Canarias que financiamos a través del Instituto Canario de Igualdad registró en este primer semestre del año cerca de 8.000 llamadas, unas 7.900 llamadas, lo que supone un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. En estos seis primeros meses del año, las llamadas de emergencia con peligro inminente para la víctima representaron el 61% del total de las llamadas, lo que supone el crecimiento de dos puntos y medio con respecto al año pasado. Estas cifras demuestran la necesidad de este servicio imprescindible y que las administraciones públicas debemos prestar este servicio de emergencia. De la misma forma que hemos de impulsar todas aquellas otras acciones preventivas necesarias para atajar este problema desde edades tempranas. Y para terminar, en deportes, Mika Mármol, nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Mika Mármol ya es nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas tras el acuerdo alcanzado con el Andorra. El joven defensa se incorpora a la entidad amarilla hasta el 30 de junio de 2026. Ha indicado el club en un comunicado. Mármol vestirá la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas las próximas tres temporadas tras el acuerdo alcanzado por la entidad amarilla y el FC Andorra. Con esta operación, la Unión Deportiva Las Palmas adquiere el 50% de los derechos económicos del jugador hasta ahora en manos del equipo andorrano. El 50% restante pertenece al FC Barcelona. Por su parte, cabe destacar que mañana sábado el conjunto amarillo arranca su debut en la primera división ante el Mallorca. Bueno, primero de todo, muchas gracias. ¿Qué papel juega el míster García Pimienta en tu decisión de venir a Unión Deportiva Las Palmas? Gracias. Obviamente es que lo tengo en cuenta porque lo conozco desde hace tiempo, lo tuve en Barça B, y es por eso que lo conozco, sé el estilo de juego que tiene, cómo quiere jugar, y entonces eso también me ayudó a tomar la decisión. A nivel individual, ser yo mismo, hacer lo que sé en el campo, y a nivel colectivo, hacerlo lo mejor posible todos juntos, y tener el mejor año posible entre nosotros y la afición. Creo que me voy a adaptar muy bien, hoy he estado con los compañeros, y la verdad que un recibimiento espectacular, y eso que he dicho que conozco al míster creo que también va a ayudar para poder adaptarme al juego. Pues ya lo han visto a lo largo del informativo, pocos cambios, por no decir ninguno, ya que el calor será el protagonista durante los próximos días, además de manera intensa, especialmente en el municipio de Mogán. Conozcamos la predicción para mañana. El tiempo mañana sábado en nuestra comunidad canaria será de cielos, en general despejados con intervalos en costas norte de las islas montañosas a primera y últimas horas. Calima generalizada afectando especialmente a cotas superiores a los 200 y 300 metros de altitud, temperaturas en ascenso en las islas más orientales y con pocos cambios o mínimas en ligero ascenso en el resto. Las máximas superarán los 36 a 38 grados centígrados en amplias zonas del archipiélago, especialmente en cumbres y vertientes sur de Gran Canaria y mitad sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde esperan superar los 40 grados centígrados. Las mínimas superarán localmente los 28 a 30 grados centígrados. Viento del noreste a componente este con intervalos de fuerte y rachas ocasionalmente muy fuertes en las zonas habituales de aceleración de alicio, en especial en las islas occidentales durante la madrugada. En cuanto a la isla de Gran Canaria, cielos en general despejados con intervalos en costas norte a primera y últimas horas. Calima afectando especialmente a medianías y cumbres, temperaturas en ligero ascenso. Las máximas superarán los 40 grados centígrados en medianías y cumbres orientadas al sur y oeste, sin descartar que se alcance este valor en costas que se alcanzarán o superarán los 37 grados centígrados en medianías norte. Las mínimas serán superiores a los 30 grados en medianías y cumbres orientadas al sur. Viento del noreste a componente este con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, en especial durante la madrugada. En nuestro municipio de Mogán continuarán los cielos completamente despejados luciendo el sol y las temperaturas oscilarán entre los 31 grados de mínima y 42 grados de máxima. En el día de hoy se destaca también que Mogán figura en la lista de los 10 municipios que más afectados se verán por esta ola de calor, con especial alerta roja. Y damos paso ya a la parte más divertida del informativo, nuestra sección Visto en redes, donde les mostraremos, como viene siendo habitual, los vídeos que más dan de que hablar en las redes sociales. Y una de las cosas que más ha impactado es ver cómo esta casa se desploma, literalmente, por su propio peso, ante los efectos del ciclón que afecta a la zona de Alaska. Los internautas han conseguido viralizar este desplome con más de un millón y medio de visitas en las redes sociales. A menudo pasan muy inadvertidas, pues están dentro de nuestra boca. Pero, ¿se han preguntado alguna vez cuánto peso podría soportar el diente humano? Pues esto ha despertado también la curiosidad de los internautas. Y, según hemos podido comprobar, la fliolera de 285 kilos, antes de que el diente se resquebraje. La verdad es que no hay pieza de carne que se nos pueda resistir, pese a lo que creemos. Más de medio millón de visitas tiene ya este vídeo. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro informativo por hoy. Como siempre, darles las gracias por estar al otro lado y, como siempre, citarles aquí el próximo lunes a la misma hora en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Sean muy felices, sigan las recomendaciones de los expertos para sofocar este calor y tengan mucho cuidado con él. ¡Hasta entonces!